Nos ubicamos en la institución educativa Mariano Melgar del distrito de Guariaca, donde el ingeniero Teodoro Quispe Huertas está realizando una de las construcciones con mayor innovación y modernización en beneficio de la educación. Dicha obra está beneficiando a mil estudiantes, de la misma forma a los pobladores, al generar empleo con la construcción de la nueva y moderna infraestructura de la institución educativa Mariano Melgar de Guariaca. En febrero del 2014, la anterior gestión del Gobierno Regional de Pasco inició la construcción del proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de la institución educativa Mariano Melgar del distrito de Guariaca, en donde se pretendía invertir 4.259.984 soles. La ejecución de la obra estuvo a cargo de la empresa Inversiones MAC, sin embargo la misma quedó en arbitraje, por lo cual no se culminó. Esta construcción se reinició el 21 de abril del presente año y actualmente tiene un 82% de avance físico, el cual es ejecutado bajo la modalidad de administración directa y se prevé su culminación e inauguración este 30 de septiembre. Alrededor de mil estudiantes de la institución educativa Mariano Melgar serán favorecidos con una moderna infraestructura que cuenta con aulas pedagógicas, laboratorios, sala de cómputo, ambientes administrativos, además del equipamiento e instalación del Centro de Innovación Pedagógica con 40 ordenadores personales y una novísima pizarra electrónica para realizar sus labores académicas en óptimas condiciones. Porque nuestros alumnos en su momento adecuado ha estado haciendo sus estudios correspondientes en lugares donde no es dable, ¿no? Entonces gracias al gobierno regional que esto va a dar fortaleza para que hoy sí tengan salones buenos acabados y en bienestar para la educación del Mariano Melgar. La nueva infraestructura que se está construyendo, como su nombre dice, moderna, es de bastante, de repente, decirle de avanzada tecnología ya que va a tener ciertos materiales para poder trabajar con nuestros niños. Automáticamente se estaría elevando la calidad educativa aquí en Guariaca en cuanto al nivel primario, ¿no? Con esta nueva infraestructura va a permitir tener a los niños en mejores ambientes, vamos a tener espacios para desarrollar diversos talleres y por ahí después va a contribuir a un mejor desarrollo integral del estudiante. El pueblo está tranquilo, satisfecho, la gente del pueblo está trabajando también ahí y los niños ven diario su nuevo local, ya no ven las horas de instalarse en esas aulas, ¿no? Gracias y dinero de uno con nuestra nueva escuela. Cabe resaltar que la demanda presupuestal es más de 3 millones que se está ejecutando bajo la modalidad de administración directa por el gobierno regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!